Si son besos de la suerte, no van a servir. Voy a llegar tarde. Ay, ¿en serio te importa? Por un beso cualquier cosa puede esperar. Sí, amor, pero la señora Zule de Relaciones Públicas llegará pronto. Además, tengo una conversación pendiente con Tilek. Entiendo. ¿Y si me quedo aquí hasta que ella llegue? Claro que no. Pronto va a llegar y nos va a atrapar. Bueno, no se moleste conmigo, señora Gumus. Prométame que después del desfile será solo bien. Estoy muy orgulloso. Solo espero que nuestra hija sea tan talentosa y tan exitosa como tú. Eso espero. Ya, vete. Solo quiero un último beso. Sí, mi amor, estoy en su oficina. Te llamo después. Lo lamento. Lo siento mucho. Mejor me voy. Los dejaré en paz. Bueno, hasta ahora hemos sido descubiertos por toda la empresa. Solo quería desearte suerte en el desfile. Pinar también te desea lo mejor. Qué amables. Gracias, honor. Si necesitan ayuda con algo, no duden en pedírmela, ¿de acuerdo? Ya que lo mencionas... Lárgate. Está bien, ya me voy. Ustedes hagan como que nunca estuve. Sí, estaré. Honor, llévate a tu amigo contigo. Tiene trabajo que hacer. Vamos. No estoy ocupando. Basta, tú no me vas. Muévete. Mi amor. Sal de la oficina. De acuerdo, está bien. Me voy. Nos vemos en el desfile. Vete. Ahora.